El pistoletazo de salida al Carnaval 2017 se dará el próximo domingo 19 de enero a la una de la tarde con la tradicional Mejillona, que abandona la Plaza Nelson Mandela en esta trigésima edición para regresar al Poblado Marinero. Es el primer acto del programa de fiestas que ha preparado la Consejería. El motivo del traslado de vuelta al Poblado ha sido que debido a la eliminación de los parterres, la Consejería ha juzgado que es el lugar óptimo, ya que o combina espacio para poder albergar a un nutrido número de asistentes, además de forcer alrededor estructuras para refugiarse de la lluvia, una medida prudente dado el pronóstico del tiempo para este domingo. Las agrupaciones locales actuarán ofreciendo un aperitivo del COAG durante la Mejillona, a partir de la hora y media y cada 15 minutos. Los encargados de abrir el programa serán los chaqueteros, seguidos por el hombre del saco. A continuación, el cuarteto y el príncipe Yus.cero tratará de arrancar las risas del público. Los siguientes en actuar serán, este año salimos de cabeza, el clan y los game over, seguidos por las afortunadas. Finalmente se subirán al escenario La Roja 2.0 y Yo quería ser comparsista. Cierra el carter Los Pilatos del Estrecho, un total de 10 espectáculos para caldear el ambiente de este inicio del carnaval 2017.